Hola amigos modelistas o maquetistas como quieran hacerse llamar hoy quiero explicar un poquito así a grandes rasgos como hago un camuflaje a mano alzada algunas personas me han preguntado si lo hago con algún tipo de aerógrafo de doble acción y pues no, realmente lo hago con este, con un H de los más sencillos que hay pero para mi gusto es un aerógrafo muy resistente fácil de limpiar, fácil de desarmar y pues ahorita tengo armado este con la punta 3 pero normalmente yo ocupo la punta 1 y a partir de ahorita les voy a mostrar como es que lo hago yo con este aerógrafo y un poquito de desgaste en un camión matador que tengo en escala 1 a 35 de la marca AFB el proceso no lo he ido grabando, lo llevo en foto pero ahorita quise aprovechar que le voy a poner las manchas negras para mostrarles en este caso aquí pues ya tengo el modelo en arena me falta el color negro voy a empezar con la parte de la cabina y aquí ya la tengo la marco primero con un lápiz marco lo que es la mancha que voy a pintar no sé si se alcance a apreciar pero bueno por aquí sube la mancha la mancha que ahorita en un momento voy a empezar a trabajar y para esto voy a ocupar el color H77 de Gunze con su diluyente a mi en lo personal me gusta mucho como lo diluye este su mismo diluyente y pues comencemos ahorita a trabajar un poquito bueno aquí ya tengo la pintura preparada aquí ya le apliqué un poquito de de solvente de Gunze la proporción seguramente me van a preguntar ¿qué proporción usas? con el paso de los años pues me he ido acostumbrando a hacerlo casi a ojo pero si tuviera si tuviera que recomendar alguna proporción yo creo que diría unas por cada unas 10 gotas de pintura aplicaría unas 5 a 6 de solvente pero aquí en este caso pues ya lo hago a ojo si de repente me paso pues simplemente abro menos la salida de pintura y pues voy a comenzar a probar un poquito voy a revolver la pintura en este caso yo siempre lo hago con aire ahí ya quedo un poquito revuelto y en un cartoncito pues empiezo a checar un poco el punto del aerógrafo a trabajar aquí en este caso pues voy a ver hacia dónde va la mancha y comenzaré a pintarla y Gracias por ver el video. 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 Gracias.